Diana, tienes que detenerlo Va a abrir el portal Apokolips No puedo dejarte aquí, Conor Estás malherido Siempre lo has dicho, Diana Primero está el viernes mayor Wonder Woman, tu llegada es precisa ¿De qué hablas Calibar? Suelte ese reloj Aún así Wonder Woman abriremos el portal Apokolips Y Darkseid se reencarnará una vez más Y acabará con este maldito mundo Tu plan no funcionará Me llevaré ese reloj multiversal Y pagarás tú por la muerte de Conor Ya no, ya no sí, ya no me va a dar Ya no, ya no, ya no ya no, ya no ya no, ya no ¡Ajá! ¡Gracias!